Glob presenta Tres Pizza. Tres Pizza es un juego de cartas para 2 a 6 jugadores. El juego contiene un mazo de 77 cartas. Cartas Pizza. Cartas especiales. El objetivo del juego es quedarse sin cartas. El primer jugador que lo consiga, será el ganador. Antes de empezar. Saca la carta, cliente enfadado, junto con 3 cartas al azar, y déjalas aparte. Baraja el resto del mazo y reparte 5 cartas a cada jugador. Pon el mazo en el centro de la mesa y saca la primera carta para empezar la partida. Nota, si sale una carta especial, vuelve a meterla en el mazo y saca otra. Mezcla la carta, cliente enfadado, con las 3 cartas que has dejado aparte, y colócalas encima del mazo de la mesa. Así, el cliente enfadado siempre está presente en la partida. Las cartas de pizza se juegan en una pila de descartes principal, y las cartas especiales en una pila de descarte aparte. Se juega por turnos. Empieza el jugador más mayor. En tu turno, juega una carta de pizza que tenga la misma forma, o mismo color que la carta en el centro de la mesa. Podemos tirar cualquier pizza de forma cuadrada, o cualquier pizza de color rojo. En este caso tiramos una pizza cuadrada. Al tirar tu carta, grita forma o color. Después de que pongas la carta y grites forma o color, el resto de jugadores deben estar atentos. Si gritas forma, solo el más rápido del resto de jugadores, puede tirar una pizza con la misma forma que tu pizza, y ponerla encima de la tuya. Si gritas color, solo el más rápido del resto de jugadores, puede tirar una pizza con el mismo color que tu pizza, y ponerla encima de la tuya. Una vez que el jugador más rápido coloca su carta, sigue siendo tu turno. Puedes seguir tirando cartas que coincidan en forma o color con la última carta que se haya puesto, y gritando nuevamente forma o color cada vez que juegues una carta. Cuando no quieras o no puedas tirar más, roba una carta del mazo y pasa el turno al jugador de tu derecha. Notas. Si tiras una carta que no coincide con lo que el jugador en turno ha gritado, forma o color, tienes que robar tres cartas. Cartas especiales. Cliente enfadado. No puedes ganar si tienes esta carta, así que trata de pasarla a otro jugador, más adelante te decimos cómo. Pizza blanca. La carta pizza blanca funciona de la misma manera que el resto de pizzas, pero cuando juegas esta carta, ya sea durante tu turno o en el turno de otro jugador, si tienes la carta, cliente enfadado, puedes dársela al jugador que elijas. Las siguientes cartas se juegan en la pila de descartes especiales. Extra color. Extra color. Puedes jugar esta carta. Cuando coincida en color con la pizza de la mesa. Si otro jugador grita color, coincide con el color de tu carta y eres el más rápido. En ambos casos tienes que gritar extra color. El resto de jugadores tienen que poner rápidamente una pizza del mismo color, en la pila de descarte especial. El último jugador en poner la carta y el jugador que no tenga una carta del mismo color, tienen que robar tres cartas. Todas las cartas jugadas se descartan en la pila de descartes especiales. Sigue siendo el turno del jugador que estaba jugando. Rotación de cartas. Solo se puede usar durante tu turno. Todos los jugadores tenéis que pasar vuestras cartas. Al jugador de vuestra derecha o de vuestra izquierda, elige tú el sentido de la rotación. Después de usar esta carta, sigue siendo tu turno. Duelo. Solo se puede usar durante tu turno. Todos los jugadores elegís una carta de pizza de vuestra mano y la ponéis boca abajo. A la de tres, debéis mostrar las cartas. Solo los jugadores que coincida en forma o color con tu pizza, podrán descartarla en la pila de descartes especiales. Los demás, deberán robar tres cartas del mazo. Tú siempre descartarás tu carta, aunque nadie coincida contigo. Si algún jugador no tiene una carta de pizza, debe robar tres cartas del mazo. Después del duelo, sigue siendo tu turno. Espía. Solo se puede usar durante tu turno. Elige a qué jugador y mira sus cartas. Después de usar esta carta, sigue siendo tu turno. Cuando el mazo de cartas se haya terminado, baraja bien solo la pila de descartes principal y a seguir jugando. Recuerda, el jugador que se quede sin cartas, será el ganador.